Hola muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo la reseña de una película mexicana que la verdad es que ha llamado bastante la atención. Estoy hablando de Sobreviviendo a mis 15, así que bueno, sin más rollo, espero que disfruten muchísimo de la reseña. Nuestra personaje principal en esta película es Danae, una chica que llevaba una vida modesta, pero todo esto cambió porque su padre se dedicaba a vender y a comprar fierro viejo. Pero tiempo después descubrió que todo lo que él llamaba fierro viejo en la tendencia vintage se podía vender a miles y miles y miles de pesos. Por eso toda su familia cambia drásticamente de situación económica y hasta de clase social. Y ahora Danae se deberá adaptar a todo esto, pero también se debe enfrentar a algo que se acerca y son sus 15 años. Y es que a Danae nunca le ha gustado la tradición de los 15 años, cosa que va por completo en contra del pensamiento que tiene su familia en relación a esta gran fiesta. Aún así comienzan los preparativos para los 15 años de Danae, pero digamos que se va a enfrentar a ciertas complicaciones, ya que ella buscará complacer a su familia, también buscará complacer a sus nuevas compañeras y también buscar algo con lo que ella se sienta feliz de celebrar sus 15 años. Pero toda esta situación la hará retractarse más de una vez de varias decisiones que tomará. Esta película ha llamado mucho la atención y es que cuando se estrenó su tráiler, la verdad es que mostraba una película mexicana de comedia normal, sin nada nuevo, como lo que ya nos venían trayendo acostumbrados. Pero la verdad es que ahora que la vi, pude coincidir en bastantes puntos a varias críticas que yo había visto. Y es que esta película sí resalta en muchos aspectos. La verdad es que tiene unos personajes bastante bien construidos y sí te permite encariñarte y tomarles el hilo a varias situaciones que se dan en la película y también con los mismos personajes. Además de que es graciosa en verdad, sí trae varias escenas a lo largo de la película que son genuinamente graciosas y que no terminan siendo malas. Realmente es una buena película que yo sí les recomiendo que vayan a ver y realmente me encantaría decir que las comedias mexicanas deberían ir por el rumbo que está tomando esta película. Tampoco hay que decir que la película es digna de pararse a aplaudirle en el momento que termina, pero sí vino a ser un cambio bastante interesante a lo que nos venían trayendo acostumbrados en el cine mexicano. Y la calificación que yo le doy a esta película es de un 8.1. Y bueno gente, esta fue la reseña de Sobreviviendo a Miss 15. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no olviden que me pueden apoyar dejando su like. También se pueden suscribir a mi canal de YouTube y pueden compartir este video con todos sus amigos. Además que si quieren decir algo más pueden dejar algún comentario. Y bueno, yo me despido, les mando un saludo, un gran 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 abrazo y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós.